Estamos en el monasterio de Iranzu, en Navarra, cerca de Estella. Bueno, el monasterio de Iranzu lo construye la Orden del Cisterciense, la Orden del Cisterciense. Pero anteriormente a ellos, que ellos llegan aquí sobre el siglo XII, siglo XI, siglo XII, anteriormente ya había una pequeña ermita con unos monjes benedictinos del año 1100, o sea, 1050, 1040. Dice que posiblemente podría haber ya, podría ser que el asentamiento fuera anterior. Imaginamos que los monjes que aquí habitaban, tanto los benedictinos como los cistercienses, con aquellas normas, aquellas reglas de convivencia tan estrictas que se la autoimponían. De la misma manera, se autoimponían todos los conceptos, toda la filosofía y toda la forma de vida de aquella religión católica, aquellos comienzos de la religión católica con normas tan estrictas como la forma de lavarse, que no se podían bañar enteros, solamente los pies. La forma de disciplinarse, eran absolutamente estrictos en la disciplina. Hoy lo podríamos considerar casi patológico. Tenían celdas de castigo para aquellos monjes que se comportaban mal. Hemos visto una con cierta iluminación y otra prácticamente oscura. Supongo que para diferentes comportamientos. Bien, aquellas gentes amparados en la religión se autoimponían una forma de vida. Lo grave no era eso, porque al final todo aquello que tú hagas en libertad es cuestión tuya. Lo grave fue que todas aquellas ideas las exportaron al resto de la sociedad y terminaron obligando a que toda la sociedad adopte esas normas, parte de esa disciplina, como algo real, como algo que era así, lo quisieras o no. De manera que todos sabemos que la sociedad europea ha vivido bajo esas normas desde los comienzos de la religión católica, estamos hablando ya sobre el siglo VIII, hasta prácticamente nuestros días, bajo esas normas. Y nadie las cuestionaba. A nadie se le ocurría, hasta hace relativamente poco, cuestionar todas esas normas y toda esa forma de vida. ¿Para qué nos sirve esto? Para pensar que hoy siga habiendo otro montón de gente, una vez que ya la sociedad civil ha derribado esa forma de pensar, fruto de los trabajos de la ciencia, de los científicos, de los matemáticos, de los descubrimientos que se van realizando en la sociedad civil, va a descubrirlo porque quizás aquellas ideas sean menos repetibles. De la misma manera, hoy pensemos que hay otro montón de gente que creen que están en posesión de la verdad, que creen, al igual que aquellos monjes, que creen estar en la posesión de la única verdad. Toda esta corriente ideológica que tenemos hoy, en donde parece ser que las ideas progresistas tienen que ser las acertadas con respecto al aborto, con respecto a las comunidades minoritarias, con respecto a las relaciones humanas, la forma de entender la política, la economía, creen estar en posesión de la única verdad. Y a mí me parece bien, de hecho yo personalmente estoy de acuerdo con muchas de las ideas progresistas, no con todas, pero sí con muchas. La propia palabra progresismo ya está alociendo de ciertos pecados, ya que apropiándose de la palabra, excluye al resto de la sociedad de poder ser progresistas. Lo grave de todo esto es que pretenden que todo el mundo, al igual que estas gentes, estos de hoy, pretenden que todo el mundo piensen como ellos. Y si no piensan como ellos, son tachados de nazis, de fachas, de retrógrados, de no sé qué, de no sé cuántos. Hay que recordar. Es necesario recordar. De recordaros que las ideas no se pueden imponer. Las ideas se demuestran, se debaten, cada uno se convence de lo que quiere, en base a las pruebas que se colocan encima de la mesa, en base a determinados fundamentos éticos para los cuales es necesario que corra el tiempo. Muchas veces queremos correr más de lo necesario. Y con ello no estaremos haciendo más que lo que hicieron durante mil y pico años toda esta gente. Imponer unas ideas al resto de la sociedad. Hacer que la gente viva bajo unas normas que quizás, en libertad, no hubieran escuchado.